Música 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 Si se fallan mis amigos Me sigo poniendo ritos Y contaré la ranura que me den Los chiquetitos Música 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 Con esta me despido de mi muy chucho de amigos y a medio una atalantada y amante de cartoncito Con estas malas llanas me abriendo algo a poquito Con esta me compito de mi muy chucho de amigos y amante de la radio La raza de Jalisco De arriba Michoacán oiga Donde quieran ustedes dejan Bienvenidos Y a todas las razas de Quilera Como decía nuestra Jenny Salucito Guanabroque ¡Echo y mucho gusto! Salucito San Francisco ¡Echo y mucho gusto! Salucito San Francisco 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 ¡Aquí está! ¡Lovin' Girl! ¡Aquí está! ¡Lovin' Girl! ¡Aquí está! ¡Lovin' Girl! ¡Ay, pero qué gran hombre! Siempre recuerdo de que... ...el nuevo Curio porque... ...se acordaba de que mi papá... ...es un perfecto curio y decía... ...dígale a Armando que aquí... ...los pedos cuadrados... ...rejuntadita... ...que la pasada diciendo... ...siempre recordaba que... ...a ver otra vez, Marisol... ...pero que se escuche el cuido... ¡Ay! ¡No se oye, Lampi! ¡Uh! Por eso es el querer... ...es que no lo sé... ...si el destino... ...me voló... ...a la siente... ...salecer... ¡Ay! ¡Felicita! 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 ...y quiero escuchar... ...ese grito... ...de todas las malandrinas! ¡Felicita! Y quiero escuchar... ...ese grito... ...de todas las... ...¡Felicita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos ya! ¿Me dejan cantar con ustedes? ¡Aguanta! Ya sabes que sí, porque tú eres una pinche vieja con... ¡Con ovarios! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Una mujer bien luchona! ¡Te queremos mucho! ¡Para todas las viejas, así como también mis horóscopas, mis yenis y todas las pinches viejas claras que están aquí! ¡Arriba la mujer de Chifona! ¡Eso! ¡Esa es la canción para ustedes! ¡Y dice! ¡Ah! ¡Sobres! 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 Dicen que viene la jefa, miren cómo estoy temblando! No sé de quién serán jefas, ni nadie les hace caso, ni las que dicen ser reina... ¡Sobres! 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 ¡Pa' esas que dicen ser reinas, mija! ¡Sobres! 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 Sigo el Señor de los cielos, me queremos hacer el resto, no recomitarán el negro, eso lo sigue en abaso. La señora está rimpando Y me voy cuando yo quiero No veo mis gente al más Si saben que van a llagarte Pa' que se meten conmigo Si no me meto con nadie Si quieren que contestar Pa' que se meten conmigo Siga moviendo las piernas La salida está tirando Siga buscando el pecado Siga buscando el pecado